¿Cuál es el resultado de los tatuajes? El cuerpo del difunto, el empleado mío Luis Fernández me dijo que tenía unas fallas en el tatuaje de su cara, pues inmediatamente ahí yo dije bueno déjame consultar con la viuda a ver si yo estuviera de acuerdo, hablé con ella y maravillosamente me dijo si tú supieras que eso era lo que él quería, lo que yo iba pensando y pidiendo, en vida no se callaba con que le arreglaran los tatuajes de la cara y que le quedara perfecto. Así que eso sería una gloria y la contación fue tan emotiva que inmediatamente ya me colo, tenemos aprobación y casualmente vamos a cumplir con el deseo del difunto, lo que quería él en vida. Así que pues nos comunicamos y comenzamos entonces con el proceso. El proceso duró aproximadamente dos horas arreglarle todos los tatuajes que tenía en la cara, que tenían varios errores, sin sumarle la media hora primero de lo que digería el impacto de que vas a tatuar a una persona que no está viva. Fue un poquito alto porque ya no se trata de la misma manera, hubo que hacer una mezcla especial de tinta para que no se afectara con los químicos que se usan para embalsamar. Tuvo que ser un proceso especial ya que también los maquillajes que se usan para la piel del muerto pues afectan bastante a la hora de poder limpiar y no poder ver qué es lo que está trabajando. Pero para mí fue bien gratificante y yo podía sentir en el aura del difunto que era lo que él quería y dentro de mí yo sentía fuertemente que estaba haciendo lo correcto y que pues lejos de que fuera una cosa que se convirtiera en noticia, pues yo lo hice más como que el último deseo de una persona y yo sentía que él estaba ahí aprobando lo que estaba haciendo y ya le estaba contando a Eden que fue bien raro porque mientras yo no lo había tatuado sentía un poquito como que no estaba muy seguro. Una vez prendí la máquina y le toqué la piel fue como si hubiese sido cualquier otro cliente, como si la persona estuviera viva ahí y estuviera hablando conmigo y estuviera diciéndome que este es lo correcto. Extrañamente, rápido que termine el tatuaje me volvió la sensación de que, wow, este tatuaje es una persona que pasa mejor vida y pues estamos aquí, lo volvería a hacer mil veces. Él tenía la marca de la barba, él la tenía hecha como un puntillismo en ciertas bolitas, la línea del bigote, la línea de la chiva, pues la tenía marcada, tenía las cejas también hechas con unas bolitas y debajo del labio inferior, pues él tenía como unas llamitas, todos los círculos no estaban perfectamente redondos, había ciertas áreas que no estaban a proporción, que no estaban iguales que las otras y pues el tatuaje del labio pues estaba bien desmerecido, básicamente no se veía y pues nada, hubo que arreglarlo todo, básicamente todo lo que tenía en la cara hubo que darle tinta de nuevo y arreglar aproximadamente un 60% del tatuaje, se tuvo que retocar completo, pero el fixed up es como un 60%. El tatuaje es negro, tiene unos toques de rojo y unos toques de amarillo, la tinta que usé pues fue mi tinta de tatuaje con una mezcla especial, obviamente no voy a decir por razones de patenta, no voy a decir que fue la composición que se hizo, pero primero sí se tuvieron que hacer unas pruebas para que la forma de maquillaje y los maquillajes y eso pues no afectaran como se iba a ver el tatuaje. Bueno, la piel no está elástica, no sucura, es mucho, mucho, mucho más débil, fue con mucha calma, de que no fuera a la piel estar muerta y no responder, es bien fácil arrancarla y bueno, hubo que hacerlo con bastante calma, con bastante, no tanto la calma, sino la cantidad de residencia, que yo aplicaba en la piel, definitivamente mucho más complicado que un tatuaje normal, mental y físicamente, o sea, la persona no se mueve, está fría, está rígida, la piel no responde igual, no es la misma manera de limpiar, no es la misma presión, no es las mismas revoluciones en la máquina que se utilizaría con un cliente normal y ya, definitivamente no es lo mismo, aparte de la carga mental de que está tatuando a alguien que no está vivo. Gracias a Dios, nosotros ambos somos dos personas bien espirituales y pues creo que comparte la idea conmigo de que pues, nosotros estamos haciendo lo correcto. Incentivo. Una sonrisa de oreja, de oreja, maravillosa la esposa y los deudos que han estado presentes, eso es lo que él quería, hay un ambiente de una felicidad. Fíjate que pudo haber sido un velatorio tradicional, que sin generalizar, lo normal es tener un cuerpo expuesto, y se comparte la gente, las alegrías, las penas, los recuerdos, y con este detalle, cambió, esta familia cambió, positivamente, no solamente la familia, yo sé que coro, al igual que yo, cambiamos positivamente. Todos crecimos, con la experiencia, todos crecimos. Totalmente, 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 nada más de ver el rostro de la viuda, eso es una maravilla.